Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 6 del Criterium del Dauphiné 2019. Esta era la etapa de hoy, la más larga de la carrera, 229 kilómetros, con varios puertos y sobre todo ese puerto final de segunda categoría y final en bajada, que parecía que podía ser bastante interesante, pero hoy los favoritos de la General no querían demasiada leña esperando la etapa de mañana y se han escapado estos tres ciclistas importantes como eran Julian Alaphilippe, Muldberger y Demarkey y entre estos tres ciclistas el pelotón les ha dejado bastante tiempo han ido a buen ritmo y han sacado hasta 12 minutos de ventaja y en ese puerto final han empezado a todos atacar a Alaphilippe que era el gran favorito, el primero que se ha quedado atrás ha sido Demarkey que no ha podido seguir hacia adelante y después de esa bajada entre Alaphilippe y Muldberger se ha jugado la victoria y por sólo unos centímetros Julian Alaphilippe como estáis viendo aquí también en la foto finish se ha podido hacer con la victoria y además ha sumado bastantes puntos para la clasificación de la montaña que vamos a ver si mañana también se escapa y la puede conseguir aquí tenéis la clasificación general que está sin cambios ojo a la clasificación general sobre todo para mañana con los grandes favoritos como Adam Jade también Fulsan a 7 segundos tenemos a Nairo Quintana que está a 40 segundos en la etapa de mañana que es perfecta para los grandes escaladores con cuatro puertos y sobre todo ese puerto final de categoría especial los grandes favoritos para mí tanto Nairo Quintana que veamos si le puede recortar esos 40 segundos al líder que es todavía Adam Jade y también veamos si se mete para los puntos en la fuga Julian Alaphilippe y otro en la clasificación general que se le está viendo muy bien es Thibó Pino y esta es la etapa del domingo la que decidirá este criterio en Dudo Finet que también tiene final en alto muchísimos puertos y corta de 113 kilómetros así que vamos a vivir estos últimos dos días muy interesantes y por supuesto haremos el resumen aquí en el canal Dani Procycling como sabéis no podemos poner imágenes de vídeos las tenéis en mi twitter el último kilómetro de la etapa de hoy y mañana seguirme en twitter también y en las otras redes sociales porque vamos a comentar la etapa en directo en twitter es donde hago el seguimiento en directo y en las otras redes sociales las estoy dedicando ahora un poco más a poner noticias tanto instagram como facebook así que si no me seguís ahí abajo las tenéis para que me podáis seguir muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo